Ya está todo listo para la operación, doctor. Muy bien. Empecemos. Gas. Gas. Bisturí. Bisturí. Pinzas. Pinzas. Lentes de sol. Lentes de sol. Traje de baño. Traje de baño. Toalla. Toalla. Bronceador. Bronceador. En Hospitales Ángeles te cuidamos tanto que solo pensarás en lo que vas a hacer cuando salgas. Hospitales Ángeles. Queremos un México lleno de vida. Hospitales Ángeles.